Pero bueno, el estar ahí donde está, ya es su segunda final en un campeonato de Europa absoluto, ya es bronce en un campeonato del mundo absoluto, es jovencísimo, tiene mucho margen de mejora y ya está, o sea, ya lleva ahí tres años entre los mejores y ahora es cuestión de estar un poquito más acertado que el rival, que la suerte le favorezca un poquito, pero es un auténtico atleta y es un karateka de los pies a la cabeza. 21 añitos para Matías Gómez, el español que se va a enfrentar al lituano Calvis Calnis, cuatro minutos, nos ponemos de nuevo las guantillas y aquí actividad de kumite en el tatami central instalado en el pabellón municipal Las Torres en ADG Tenerife, viviendo este edición número 47, recuerden, casi 500 karatekas representando a 450, perdón, a 45 países. Pues un puntito, Yuko. Ya ha empezado y le ha pillado en una contra, se conoce muchísimo desde cadetes, que ya son unos pocos de años, son adversarios, ya se han encontrado varias veces, el saldo anda a la par, tantas veces yo creo que ha ganado uno como otro, y bueno, se siguen encontrando y parece ser por la calidad que van a seguir igual. Y mira, acaba de empatar Matías y estamos otra vez con lo que hablábamos esta mañana, en la categoría de menos de 67, pero aquí todavía más exagerado. Son actos de, acciones de muchísima velocidad en que una reacción que se dispare un segundo, una décima de segundo antes, pues va a hacer que se decida y que se decante la puntuación a un lado o a por otro. Está claro que a estos niveles tenemos que hablar, como bien dice Pedro, de décimas e incluso centésimas de segundo. Buscaba la combinación de pierna primero frontal y luego arriba. Matías, que nos brindó un combate espectacular en el Mundial de Serbia, remontando, recordarán, para imponerse finalmente y lograr ese bronce. Fue espectacular. Probablemente el combate más bonito del campeonato, muy bonito ahora, Nihon, qué bien, qué bien Matías. Esto puede suponer una ventaja que ojalá que sea definitiva. Son dos puntos. Vamos a ver. Guasari. Efectivamente, el antiguo... Otra vez le ha pillado, qué rápido, cómo cambia además de... Qué buena pinta tiene. 1-4 para Matías Gómez, en busca de la medalla de oro. Quiere proclamarse campeón de... Va a empezar a apretarle, a llevarle. Ahí contra las esquinas el lituano Kalins. Demasiado pronto, para que empiece a ceder terreno. La verdad es que la ventaja es para gestionarla, pero tiene que gestionarla inteligentemente. No tiene que transmitir la idea de relajación. Para nada. Quedan dos minutos, mucho combate todavía por delante. La mitad, estamos en el Ecuador. Esta pelea por la medalla de oro. Vuelve a tomar el centro y tratando de arrinconar. No me gusta, no me gusta, no me gusta lo que está haciendo Matías. Ya está Lino, el seleccionador, diciéndole que no puede hacer eso. No puede hacerlo, no debe hacerlo. Tiene recursos suficientes para aguantar e incluso subir la ventaja. Y además tiene que competir. Pues vamos a ver, aquí tenemos precisamente al seleccionador nacional de comité, Lino Gómez. Dando las instrucciones. Eso es. Espectacular. Arriba una bandera, casi, tan solo se levantó una. Por eso, fíjate qué diferencia de mantener la tensión y seguir metido en el combate, en el que con la calidad que tiene puede aumentar la puntuación, a entregar el combate y estar un montón de tiempo cediendo ventaja. Y otra vez, y otra vez. No puede ser demasiado. No, pero no puede, no puede. No puede hacer eso, no puede hacerlo. Es mucha tensión la que tiene, la ventaja. ¿Ves cuando entra? Hay otra bandera, dos. Se ha anticipado perfectamente con la mano de adelante. Ya son cinco. Vamos a ver si consigue incluso terminar. Tiene que pelear. Antes del tiempo estipulado. Que no hagas eso, Matías, por favor. Está sufriendo Pedro Egea. Claro, pero es que no debe hacer eso. Dos, cinco. No debe hacer eso, porque le da oportunidad de meterse al lituano en el combate. Y es rapidísimo. Hay que tenerle también preocupado al lituano. Por supuesto, evitando. Ahora le derribo el barrido a cargo del lituano. Y le van a dar punto. Mal. La verdad que es un punto muy, muy, muy barato. Ya ha salido barato. Ya son tres. La roja, dos, tres. Claro, para él, claro. Que se meta en el combate, que está demostrando que está más rápido y que está leyendo el combate bien. Seis, tres. Ahí, sigue. Que siga enfrentado a él y que no se salga del combate. Otra vez, otra vez. Derribo, cuidado. Arriba, tres puntos. Ya ha dejado meterse en el combate. Al lituano. Técnica de tres puntos, barrido y técnica posterior. Y pon empate a seis. Y queda mucho todavía. Vamos, Matías. Vamos, Matías. Hay que ir a por esa medalla de oro. Tan sencillo como que pelee. Tiene que pelear. Se ha puesto la cosa difícil después de la ventaja. Cuarenta segundos. Queda mucho todavía. Una eternidad. Hay que pelear, como dice Pedro Egea. Tratando de esperar para salir a la contra, para anticiparse ahora, Matías. Ahora tiene que, claro, los dos tienen que ser cautos. Claro. Cualquier paso en falso. Claro, pero tiene que pensar también en el jantéi. Y el jantéi no está nada claro. Es verdad. Porque sí que es cierto que él ha sacado ventaja. Pero también ha tenido acciones irregulares que pueden influir a Kader Viltro de una manera. Y es cierto también la imagen que va a dejar el lituano de perseverancia. De ir a por la remontada. De ir persiguiendo a Matías a pesar de su desventaja. Es un grandísimo competidor. Eso ya se sabe. Empate a seis. A ver, nos vamos al jantéi. Pues ahora jugárnoslo. Vamos a ver. Vamos a abrir banderas. ¿Cuántas hay? Ha ganado Matías por el juicio de Seiler. Gracias a Dios. Esperemos que se lo aprenda y no vuelva a repetir lo que ha hecho. Porque con la calidad que tiene, no tiene por qué regalar lo que le ha regalado. Ahora se lo dirá Lino. Y si no se lo dices tú después. Yo luego le daré un cocorrón y un abrazo. Gracias. 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 Gracias.